Pero porque vos estás informado Vienes mi mujer y dices ¿Va a estar lindo el fin de semana? ¿Pero por qué? ¿Me van a hacer un asado para el día del paro? ¡Claro! Y yo también cuando vengo te pregunto ¿Qué onda el fin de semana? Sí Y bueno, gajes de tu oficio Gajes de tu oficio Pero bueno, ya sabemos que el asado va a estar complicado Va a estar complicado Pero no solo por el clima Si usted tiene una... ¿Cómo se dice la...? Un hogar Un hogar, claro, adentro Hay muchos que hacen el hogar, si tiene buen tiraje Yo conozco más de una que hacen Pollo al disco Tiran unos choricitos ahí No queda muy lindo en el living tirar los chorizos Pero lo hacen Que tenga buen tiraje, por Dios Por favor, porque después te queda la ropa Que Dios mío Bueno, pero a mí lo que me parece que va a dar más para las pastas El día del padre, me parece, ¿no? Va a dar más para las pastas De hecho hubo mucha suspensión Por el día del padre de carreras y demás Así que ese domingo, claro Por el día del padre Así que va a estar como tranquilo ¿Y el sábado juega la selección? ¿El sábado? ¿Siete de la tarde? ¿Viste? Yo hago a todo el fondo temprano Porque todo se paraliza, ¿viste? Vamos a ver qué onda Yo pensaba... No tiene nada que ver Perdón que esté arruinando este segmento Que va grabado, ha subido a las redes sociales Que bien que viene para toda esta Maragunta de cosas extrañas del mundo de la política Un poco de... No, y claro, les viene fantástico a los políticos Mientras tanto ellos aprovechan Porque mañana juegan las chicas de la selección femenina Claro, después... Cuatro de la tarde El sábado a las siete Argentina con cada uno O sea que en todos esos horarios guarda Porque ahí se teje de todo Del viernes O mejor dicho desde hoy Hasta el domingo Te... Agarrate El lunes va a flotar Todas las novedades Todas Todo lo que pasó mientras uno estaba disperso Claro Exactamente O sea que desde el jueves Hasta el domingo Para que bajo el micrófono No se escuchó, ¿no? ¿Salió? No, no, no Salió, no salió Ay Dios No, no se escuchó Me agarra un calor menopáutico Ay Dios Bueno, escúchame Yo, viste que decís Siempre estoy Pero debo pedir disculpas Porque yo el jueves no vine El jueves fue uno de mis primeros faltazos Pero más que justificado yo misma Me digo por qué ¿Por qué era la primera fecha de Bonaerense? Estamos mezclando todo Yo por el Asia En el Festival de Cannes Compotuto está Espérate Volvés a salir Viernes y domingo Otra vez ¿Yo? No me quedo en mi casa Ah, pero El viernes igual ya está agotada Mirá vos Qué bárbaro Viernes 20, 30 Claro Y el domingo El Día del Padre todavía hay Hay A las 20 horas Todavía queda Lo bueno es que otra vez más Se va a juntar Los más de 500 litros de leche Para el merendero De nuevo amanecer Así que Bueno, más que contentos por todo Y que se pueda volver a pasar Para todos aquellos que no pudieron verla Así que bueno Ahí estaremos de nuevo Pero esto es una ensalada rusa Escuchame Sí, estamos mezclando Estamos mezclando todo Basta de Vamos a lo nuestro Vamos a lo nuestro Yo estaba pidiendo mis disculpas Porque no vine el jueves Pero la justificación Era que Fue la primera fecha de bonaerenses Acá en el Polideportivo Municipal Y estaba mi niño también Compitiendo en su primer bonaerenses Entonces fui como una excusa Un poco de alumnado que iba Y un poco mi hijo Me fui a ver bonaerenses A ver la cobertura de bonaerenses ¿Cómo le fue? Muy bien Pasó a la otra etapa Pero bueno Es siempre muy lindo Me hubiese gustado Ver así Desde este lado de docente Lo digo Más participación De las escuelas públicas En bonaerenses ¿Sí? Vi Vi mucho más De colegios privados Y de los chicos federados Me hubiese gustado ver Más participación He visto bonaerenses Con más concurrencia No sé debido a qué es Yo no estoy en el sistema educativo En este momento Como para estar embapada Pero bueno Fue así como Que me sorprendió Además le pregunté A los profes Que estaban en Y digo Hay menos No menos Sí Hay menos participación Cubrimos con algunos móviles La actividad allí en el poli Estaba ¿Viste? Y no llamó la atención Sí ¿Viste? A mí también me llamó la atención Sí, sí Es verdad Lo vi Yo estaba en la grada Y vi el móvil Tenés razón Tenés razón Así que esa fue Porque el jueves no vine Y no pude contar Que fue un éxito El Dúa El Dúa en Madariaga Explotó Madariaga Con más de 130 participantes Wow En la bella Madariaga ¿Sabés quién se lució? Que la otra vez Tuviste una crítica Para con ella Señora de la casa Que dijiste Que iba a Madariaga Solo a comer sándwiches Norma Norma Puga Norma Puga Norma Puga Te contestó con un podio En el lugar No me digas Porque Me fue muy bien En un Hizo dupla femenina ¿En serio? Dupla femenina Con Marisa Jorge Vera Que después la vas a ver También Marisa Tuvo un momento Pero que Norma Puga Se enteró Que yo la critiqué No Me parece que se enteró Del San Si la radio No la escucha nada Sí Es más En la clase me dijo Vos dijiste que yo no corrí No Lo que pasa es que se fueron las fotos Claro Bueno Viste lo que es esto Hay que tener cuidado Sí hay que tener mucho cuidado Hay que tener mucho cuidado Pero bueno Volviendo al Dúa Salió Divina Como siempre La Municipalidad Deportes de Madariaga Con Cotini a la cabeza Divina la organización Muy buena participación Como te decía Superaron los 120 participantes En la En esta segunda edición De Dúa Regional La tercera fecha Es acá en Pinamar El 30 de junio La tenés cerca Ahora Pronto Pronto ¿Sabes que ya empecé? Sí Ya arranqué Ya arranqué Puede ser que yo te vi Sin el perro Que ya es un Sí Sí Bien Viste que yo vivo En un lugar estratégico Que veo todo Pero Bien Me gustó Ya largamos el perro Para poder ir a una caminata Más Enérgica Estamos todos muy deportistas En la radio ¿Ah sí? Sí, sí Raúl Raúl en el gimnasio ¿Y la señora? No Ni idea No sé Dice que está Está con mucho Con mucho trabajo No porque siempre me dicen a mí Y Y Ahora la vamos a empezar a torturar ella Te torturamos a vos A Raúl Ahora vamos por ella No, no Raúl está muy deportivo Yo ya arranqué Sin perros a mis costados Raúl dejó las muletas Claro Ya pasó Vos sin perro al costado Sin perro al costado Y a Silvia le vamos a sacar papeles del escritorio Y le vamos a poner los acordonados Hago como un 8 Vamos a sacar las botas Sí Bueno, vamos avanzando Hago como un 8 por el barrio Vamos avanzando Oh, ojo Mirá, mirá que te tiro esta ¿Cómo lo ves? A Raúl en la bici En el Dua del 30 de junio Acá en Piramar Sí Y Silvia le hace los 3 kilómetros ¿Y qué? ¿Haz dos? Dos ¿Cómo lo veo? Sí Muy mal No 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 Yo le La historia Mirá, le veo Que va Yo, ojo que puede sorprender Mirá, Normita Puga se puede llegar a asustar Y ya que va por su segundo Bueno Si lo ponemos a Raúl con Norma Por ahí Norma que tiene más experiencia Claro, ahí Ahí, bueno Pero bueno, vamos a ver Yo lo tiro 30 de junio 10 de la mañana Recorrido de bici Es el circuito de la piña Y el pedrestre Tenés un poquito de arena Y quizás un poquito de asfalto Todavía no lo pasaron bien Pero es en la piña El circuito de camino de los pioneros Está buenísimo ese lugar Así que esa es la tercera fecha del Dua Para toda la gente que nos escucha en la costa Para Andrés Juárez Que es un oyente de San Clemente Que siempre nos escribe Él participa del Dua Así que lo tendremos acá en la tercera fecha Veremos qué sale Hasta ahora viene liderando un Fox Que es Nico Arena Con Con Ah, y con Jorgito Arista En la bicicleta Así que ellos vienen liderando Segunda fecha que vienen en la punta Veremos cómo queda la tercera fecha Eso es lo que pasó Y lo que viene Le vamos a poner un poco de música Dale Escuchá Está todo preparado Está todo preparado En realidad hice un furcio Pasó la bachicha también Me adelanté Pasó la bachicha Ahí está la bachicha Qué bueno Está Y la vamos a poner foto Allí está Mira Marisa Jorge Vera Dupla Mira Todo tiene que ver con todo Decía ¿Quién era? Todo tiene que ver con todo ¿Quién era que lo decía? No me acuerdo Salvo en la política Va, sí Bueno, sí También Todo tiene que ver con todo Ahí están Mirá Yo cómo sufrí Porque esta la tuve que ver Desde el arco de llegada y salida Porque sigo sin poder correr Así que me la pasé Tipo cobertura Sacando fotos Y llevando a cabo Qué buena foto Qué buena foto Ahí va Seba Lucero Acompañando Estuvo asistiendo en el circuito Y quien va ahí Fue la séptima mujer en la general Marisa Jorge Vera Geselina ella Tuvimos grandes desempeños Primero fuimos el grupo Con mayor concurrencia 38 Fox Corrieron en la bachicha Impresionante Y de esos 30 ¡Ay, mira! Me equivoqué de foto Esto no ¿Es un incendio? Sí Esa nalía a cuervos Esa escalera la llevó Lucas Pires Lucas Pires La llevó Lucas Pires Lucas Pires Que entró también Dentro de los 10 primeros hombres Esa escalera Es famosa en esta carrera Porque la bachicha Es tan trabada Que hay una parte Que no podés seguir corriendo Es imposible escalarla Entonces la organización Tiene ahí Puesta la escalera de bomberos Que es altísima Ahí está la foto Es altísima Una parte Qué foto, la verdad Qué foto Mirá, con mi alumna Analía Cuervo Que logró su Ella sufre vértigo Y era una de las De sus metas Era poder vencer Porque esta carrera Pasás por muchos filos Por eso yo no puedo correr La bachicha Mirá Ahora una nueva excusa También tenés vértigo Tengo vértigo Bueno, ella también tiene Matías Hicardo Y un montón de gente Que tiene vértigo Y pudo con la bachicha Así que Te quiero ver Muy buena la foto Muy buena la foto De Costanza Crego Es esa foto Muy, 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 muy buena Como te decía Más de casi 40 folks Y estos son Los hombres de negro Mirá, qué buena foto Eso era la espera Porque tenías Para hacer los 21 kilómetros O en postas En equipo Y ahí era la espera Que vos Que te traigan el testimonio Tu compañero Claro Y mientras esperaban Ellos hacían sesiones De postas Parecen los simuladores Ahí Mirá, toda esa gente Le fue muy bien Mirá, Matías Hicardo También subió Como posta Masculina Al podio Jorge Lina Costa Nuestra topadora Costa Subió como primera En posta mixta Como te digo Un montón Hubo 11 folks En el podio Y usted fue a hacer rostro Y yo fui a hacer Ahí está Lo único que podía hacer No, y encima Mirá Hoy estoy como muy sincero Sí, hoy me da miedo Tengan cuidado Hoy tengan cuidado Tengan cuidado Que queda todavía aire Guarda, guarda Fui a hacer rostro Mirá Y iban llegando Mis alumnos Y yo me sacaba selfies Era lo único que podía hacer No, metí la pata también Porque ayudaba al conductor Que relataba las llegadas Y yo le iba diciendo los nombres Y en mi entusiasmo Cada vez que entraba uno mío Porque dentro de los 10 primeros En la general Había cuatro folks Y anunció Y viene Lucas Pires De Pinamar De qué sé yo Y era Cristian Besosi Que es de Gessel Corre en el otro grupo Un amigo no Un divino Y me hacía así Yo no veía Como diciendo No soy Lucas Pero usted no aprende nada conmigo Sí Ay, que felicitamos Hoy estoy como malo Estoy como malo Yo elongaba así Cuando tenía 5 años No, no Esa es nuestra legión Vegetta Que le decimos Los Vegettes Pro Porque son todos De arriba de 50 Tenía de 60 Bien Todos corrieron Esos son nuestros Vegettes Pro Pero bueno Hermoso Salió la bachicha Como verás en las fotos Un sol radiante Cosa que el año pasado No lo fue Corrimos con lluvia Con barro Y demás Fue muy lindo Lo que pasó Hubo como te digo Grandes marcas En el circuito Se lo llevaron La general Se la llevaron Los dos balkarceños De los 21K Y ese pequeño Y ese pequeño Estaba infiltrado Ahí Romy Geminiani Su profe Me va a matar Que estaba ahí corriendo Estaba acompañando Por circuito Él desesperado Iba y venía Lo que no podía hacer Yo lo hizo Él iba No sé cuántos kilómetros Hizo Esperando y tirando A todos los que iban llegando Hermoso Mira Se vivió Como siempre Embalcarse Una gran Fiesta deportiva Hubo Más de 300 Corredores Y Cupo lleno Porque bueno Esa carrera Es limitado El número de participantes Por la complejidad técnica Lamentablemente Es una carrera Que si se lleva Muchos ejilces Hubo quebrados Es complicada Pero bueno Salió Linda No sé cómo saldrá De Linda Porque te cuento Qué es lo que va a venir Ya dijimos Va a venir el Dua La tercera fecha Acá en Pinamar El 30 de junio Pero el día anterior El 29 Tenemos el 13º Encuentro abierto Y gratuito De trail Aquí en Pinamar Ah En el norte En el Pinamar norte Así que invitamos a todos El 29 El 29 Hoy es 13 Falta Falta Lo voy a volver a repetir Lo voy a volver a repetir Pero bueno Como siempre Abierto a todos los grupos A todos los corredores Que quieran venir A entrenar juntos Recorriendo nuestros Bosques y médanos Con dos distancias Con 12 y 20 kilómetros A las 10 de la mañana En Pinamar norte Después vamos a pasar más datos A la próxima salida Pero bueno Para que se vayan organizando Para que se vayan Poniendo en modo actividad Y empiecen a moverse Y otra cosa más Que quería comentarte Es que muy pronto Como adelanto Pero vamos a tener A la gente Bien Así como en su momento Trajimos a carreras Que tienen éxito En el país Como fue la Running Trip Que la Power Estuvo siempre Presente Traemos un nuevo Una nueva modalidad De carrera Pinamar Que se llama Equidem Que es un formato Milenario De carreras japonesas Y se va a traer acá En los bosques ¿De qué consta? Consta es una aposta De seis participantes Que también te veo Ahí que podrías entrar Porque lo que recorre Cada participante Son tres kilómetros O sea que está apta Para el que está entrenado Y veloz Y el que dice Che, juntémonos Seis amigos Y hagamos una aposta De tres kilómetros Cada uno Dentro de los bosques De Pinamar Eso va a ser En vacaciones de invierno Pero te lo traigo Así como adelante Se hace equipo Equipo de seis O seis hombres O seis mujeres O tres y tres Ah, bien Raúl Raúl, Silvia Oscar, Silvia ¿Vos? Espera Espera Nos está faltando Hablemos bien Déjeme a mí Para lo último Ah, claro Vos cerramos Silvia Raúl Silvia Oscar Julio Espinosa Julio Julio Lo veo rápido A Julio Es deportista el tipo Tendrá velocidad Julio Julio Y Norma Puga No, y vos Son seis Ah, seis Bueno Y vos No, Norma Puga No, porque Norma Puga Me la llevo para mí Necesitamos a alguien Con la experiencia Claro, ojo No Bueno, Radio Power Va a estar ahí Obviamente Pero me gustaría Ojo, mirá No sé si no lo logré Guarda, eh Por ahí somos unos tapados Guarda, eh Unos tapados Pasándose Porque te pasás una banda Te cuento cómo es La posta en el equidem Llevas Corres con una banda Como si fuese No la banda presidencial, eh No Que está muy ¿Qué pasa? ¿Me dejaste picando? Muy requerida Muy requerida está esa banda Esta banda A diferencia de esta Que nadie la quiere soltar Esta la tenés que pasar La tenés que pasar Esta la tenés que pasar Cada vez que cumplimentas Tus tres kilómetros Esto es un poco Te traje de todo Estuvo bueno, me gustó, eh Te traje de todo Me encantó Hablamos de potuto Hablamos de lo que pasó De las internas acá De los que hacen Y no hacen deporte Así que los oyentes Que están en su casa A ver De qué lado están De lo que hablamos De los vagos De los no vagos De los activos De los no activos Bueno, acabamos de subir Toda esta nota A las redes sociales Y ahí pueden comentar, eh Ahí pueden comentar Comenten todo lo que quieran Gracias, Cande Y te quiero desear Un muy, muy buen Feliz día del Padre Ah, igual para Sebas Sí Pasala lindo Tenés una historia muy linda Algún día estaría bueno Que la cuentes Esta vez el cierre Lo hizo ella Hasta el jueves Chao, chao Chao